A principios de año, los locatarios del Mercado Central acudieron con las autoridades municipales para solicitarles que realicen un proyecto que ya tienen y que consiste en la sustitución del actual Mercado Central. En un nuevo mercado, esto ya lo sabe el gobierno federal, y ya saben que hay un proyecto para un nuevo mercado, porque esto según se escucha que se va a demoler, entonces aquí mismo se va a hacer el nuevo mercado, porque pedimos un nuevo mercado, ¿por qué? Porque ya hay mucho deterioro aquí en el interior, en la planta de abajo. Este proyecto ayudará a unos 60 locatarios que aún permanecen en el mercado, pero también buscan que a través de este se le dé un movimiento económico y se abran los 10 puestos que permanecen cerrados. En cuanto a las ventas, aseguro que han aumentado mínimamente. Algo así, pues, qué sé yo, un 10%, ¿no? Sí, viendo que la situación, pues, este, es bastante difícil, ¿no? La situación económica, ¿no? Sí, pero sí, vuelvo a repetir, sí nos benefició algo, ¿eh? Con imágenes de David Barahona, informo, Dora Timoteo.